En el canal de la música estamos con Juan Antonio Ferreira, Half, para todos ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es el look que dijiste, te dejaste la barba? Porque estuve dos semanas sin tocar, entonces tengo así un barbijo, con los bajos recortados y el pelo de un tamaño de unos 11 o 14 milímetros, 12 milímetros, una cosa así. ¿Qué opinás? No, te queda bien. Pero mal que no me cuesta nada, porque me afeito y me corto el pelo yo. No, te queda bien. Y bueno, ahora la presentación acá en la casona. La presentación es una más acá en la casona, menos mal que cobramos hoy 10 mangos la entrada. Y la gente vino en mayor cantidad porque me decían... Igualmente la entrada no la cobro yo, ¿no? Es una entrada, digamos, así clásica de la casa, que siempre fue un poquito más salado el precio de este lugar que otros lugares. Pero bueno, es un lugar muy lindo. Todo el mundo sentadito es como un pequeño teatrito, como un muy pequeño teatrito. Hay un montón de pequeños lujitos que hacen que a veces se cobre un par de mangos más. Pero había mucha gente que me decía, che, me queda el bolsillo temblando cuando salgo de la casona. El show me encanta, está todo bien, pero ¿no podrán cobrar un par de mangos menos? Y bueno, y hablé acá con la gente y decidió bajar el precio del valor de la entrada a 10 mangos menos mal porque vino mucha más gente. ¿Vas a tocar temas de cuando, de recorridos también? No sé yo, de lo que me acuerde. Muchos no me acuerdo, hay muchos temas que no me acuerdo. Pero toco así un poquito de todo, ¿viste? Tengo una premisa exclusiva en este momento. Ay, dame la side, dame por favor, dale. Exclusiva, pero para esa cámara, para el caballero, una cosa... Ayer, hoy estoy un poquitito mal de la voz, ¿no? Porque ayer estuve grabando un demo de tres temas para presentar a ciertos productores, ¿no? Y grabé en trío, grabé en trío un power trío, se llama power trío. Un trío de poder, guitarra, bajo y batería. A fondo, tipo, no sé, Led Zeppelin o qué sé yo, a ver cómo te puedo decir. ACDC sin una guitarra, una cosa así. O Gary Moore, qué sé yo, Johnny Winter, Jimi Hendrix, esa onda que hice darle. Tres temas grabé. Y salía un bárbaro, ¿no? Estoy contentísimo. Bueno, hoy hay un momento de que se transformen en música al aire, por ejemplo en la radio, o en algún videíto, ¿por qué no? En cuanto puedas pasar por acá, tan solo quiero que me lleves a pasear, sentir las ruedas del chivo girar, necesito vivir. El duro cemento, necesito vivir. El duro cemento, necesito vivir. El paso del odio al más grande amor, tan solo quiero cantar mi canción. Sentir las ruedas del auto girar, no sé cuántas cosas me quedan por hacer, solo sé que ahora necesito vivir. El duro cemento, necesito vivir. ¿Con el objetivo de quizás crear un disco? Indudablemente, querida. Así es. O sea, una de las bases del laburo del artista musical es tener un disco, la posibilidad de tener un disco que suene, que tenga algún tema que suena en las radios. Así la gente va reconociendo y si les copa, bueno, empiezan a pedirlo a la radio. De esa manera todavía escuchan la música gratis. Bueno, y si les gusta mucho más, entonces, bueno, ahí van a disquerir y se compran el disco. Después de haberlo escuchado varias veces en la radio y que les convenció que es un lindo tema, que se engancharon con el tema y lo quieren escuchar. O sea, cuando ellos quieren, voy en el auto, lo quiero escuchar cuando quiero yo, viste. Treinta veces seguidas, si quiero. Entonces, si se pudiera lograr eso, bueno, yo estoy seguro que a mucha gente le gustaría esta posible nueva, nuevo sonido, ¿no? Porque hasta ahora venía tocando guitarra bajo batería y teclados. Ahora voy a tocar en trío, como toqué muchas veces. Es un cambio muy importante. Pero bueno, parece que suena bien. No, 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 no. En cuanto puedas pasar por acá, tan solo quiero que me llegues a pasear, sentir las ruedas del chivo girar, necesito vivir. En tu corazón, necesito vivir. ¿Quiere que ver con un cambio tuyo, interno? No, tiene alguna base, está apoyado en alguna base este cambio, pero más que nada es una base donde yo quiero moverme con cautela, caminando en una base de una producción, digamos, muy humilde, muy humilde. Quiero hacer una producción muy humilde y presentar, lo único que voy a presentar es la música, exclusivamente la música. No le voy a poner ninguna cosa así, tiene que ser algo muy espartano, para que la gente lo reconozca como que se puede hacer en la esquina. Esta música se puede hacer acá en la esquina, ¿me entiendes? Y encima canta vivencias del vecino de la esquina. ¿Me comprendés? Tengo que cantar eso, que es lo que yo estoy viviendo. El carro negro está cantando un blues, mientras el instante para ir a tocar. Dice, bueno, negro y el barrio no suro, porque yo sabo, la show está por comenzar. Señoras y señores, no es lo que yo voy a ver. El supermero nos va a despecer. El supermero nos va a despecer. El carajo en el mar del inciendos entregando el corazón, las puertas y la sangre en cada canción. Les digo que en la zona le vamos a dejar, sin tiempo se escucharon un rock and roll de verdad. Señoras y señores, nos dijo que no vayan a ver. El supermero nos va a despecer. ¡Oh no! No tengo la vida en el mar, eso no te lo echo más Porque si es más odio, yo puedo subir, la verdad ¡Vamos hermanos! ¡Me pate ya! ¡Las luces encendidas de tu necesidad! ¡Señoras y señores! ¡Espíritas que no vayan a ver! ¡Eres rock and roll! ¡Es lo que es lo que sea! ¡Oh no! ¡Señoras y señores! ¡Espíritas que no vayan a ver! ¡Oh yeah! ¡Eres rock and roll! ¡Es lo que es lo que sea! ¡Eres rock and roll!